Muy buenas noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cuánta gente hoy, eh? Parece que tienen ganas de soñar. Mariana, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás? Buenas noches. Bien, muy bien. ¿Por qué estás tan tranquila? Esa no es Mariana, está poseída. Sí, estaba estudiando. ¿Qué estás estudiando? Por eso estoy tranquila. ¿Rendís algo? No, estaba releyendo algunos, después de tantos años, uno tiene un montón de cuadernos. Y estaba leyendo un cuaderno que me llevé a Hawái, estoy hablando de hace un año y medio. Y estaba leyendo lo que Alan Nagao decía. Y qué era lo importante para desarrollar el negocio y cómo llegar al momento. ¿Qué es lo que hace que uno llegue al momento? A ese momento donde uno empieza a explotar. Así que justo estaba leyendo eso y yo digo, guau, cuántas veces uno lo escucha y realmente quizás no le presta atención. Y después se da cuenta que en realidad siempre es lo mismo, pero las fichas te caen de un momento a otro sin darte cuenta. Yo particularmente vengo con no, 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 y de golpe hago un sí y cambié todo en un segundo. Y todos tenemos que correr, todos corremos a tu ritmo. Sí, no necesariamente. Pero bueno, nada, porque justamente eso es lo que estaba leyendo. Es eso, cuando me hace a mí el click y el determinar el momento que yo digo, listo, momento. No, eso estaba leyendo. Vos hablás de explotar y yo recién casi exploto cuando me comí un sándwich de vacío, no sabés. Terrible antes de venir. No sé si viste que hay una causa, parece, no sé si a favor o en contra de mi alimentación. No sé si quieren invitarme para que yo sea una persona saludablemente alimentada o es en función a mi chat. ¿Qué crees? Hay eco. Ya se va. ¿Vos qué considerás? Hay eco. No, no se te entendió, digo. Había eco, no entendí. ¿No entendiste? Que hay una cruzada, no sé si te diste cuenta respecto a mi alimentación. Hay una campaña en Hagamos Nuskin Channel at Home. ¿Algo tenés abierto que hace que redoble tu voz y no se te entienda? No, pero recién... ¿A los demás le pasa lo mismo o es solamente a mí? Hablen todos. No queremos que explotes con el huevo en el microondas, dice Gisela Lebecki. ¿Qué pasa con mi huevo en el microondas, eh? Se escucha cortado. ¿Qué problemas? Todos tienen problemas, o bien, María Fernández. Fernanda Gatica. Sí, sí, se escucha mal lo de él. Ah, sí, es un tema contra mí. Bueno, díganle a Paula Pati que paga una mejor conexión de internet. Porque algo me está pasando acá. Hay un complot. Estoy en la casa de Paula y no sé qué pasa. ¿Me escuchás, Mariana, ahora o no? Sí, te escucho. Debe haber un eco. Debe llegar tarde la señal porque está medio lento. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo que se pueda. Ahora sí me dice. Ah, muy bien, Fernanda. Vos sabés que te conviene estar bien conmigo, eh. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Quién va a Rosario? ¿Quién va a Rosario? A ver, acá. Vamos a... No. Yo voy a Rosario. Mariana Moreira, a ver quién más. Alejandro Maniscalco va a Rosario. Alicia Suárez Bruno va a Rosario. Anita Valdés. Belén Guidiño. Catriel Patti. Diana Artegoitía. Yo pregunto. Florencia Elizabeth. Gisela Inés. Gisela Lebecki va. Paula Patti va. Inés. María Sembrano va. María Alfaro debe ir. María Eugenia Rossi. Maru vas. María Fernanda Gatica. María Raquel Fraga va. Patricia Pirola. Uy, qué nombre es nuevo. Por no decir qué nombres raros. Silvana Carafa. Nana. Nana to Brazil. ¿Vas, Rosario? ¿O tenés que hacer el pool de rugby? Vamos a encontrar una mamá que lleva a los chicos a San Cirano. Yo tengo. Yo voy con una. O con dos, en realidad. ¿Con una brasilera? Con una que se lleva a los chicos, sí. Sí, bueno. Ahí tenés. Te metemos en el auto de Mariana. Silvana Viñas. Sol, Sol, Sol y Marcos van seguro. Soledad Díaz de Villavilla va. Soledad Díaz de Villavilla. Qué apellido te mandaste, Soledad, eh. Vicky Jorge Parías van. Virginia Sandoval van. Bueno. Acá me contestan que sí. Que Soledad Díaz va. Soledad Díaz de Villar, 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 Villar va. Virginia Sandoval. Alejandro Maniscalco dice buenas noches. Cicera Lebecki va. María Fernanda Gatica. María Alfaro va. Díaz de Zambrano va. María Alfaro va. Catril y Pati va. Patricia Pirola va. Silvana Viñas va. Catril y Pati van. Virginia Sandoval dice no. No, Virginia. Te vas a perder una exposición. Genial. Bueno. Vamos a arrancar. Vamos a soñar un rato, eh. Mariana, ¿vos soñás? Sí, me ha costado mucho, pero sí. ¿Soñás despierta o soñás durmiendo? No, despierta. ¿Soñás despierta? Mira, qué cambios se generan a través del rato, ¿no? Cuando el sueño nace con un pensamiento. Y a mí las ideas generalmente me surgen y me nacen de la palabra. Es decir, para mí todo surge de la palabra. Y lo decía la Virginia y lo volvemos a repetir. Dios se hizo verbo y el verbo es lo que manda. Es decir, es la acción. La acción sale de la palabra. Y después el pensamiento va a ir formando algo que se puede transformar en un sueño. Uno lo va a pensar, lo va a atraer. Estuvimos viendo atracción. Estuvimos viendo cuatro acuerdos. Estuvimos viendo cómo son nuestros sentimientos cuando vibran de una forma positiva o negativa y que atraen. Hoy, Paula, estábamos charlando y me contaba que ella en el pedir al universo está recibiendo un montón de cosas. Dice que la sombra es lo que está pasando. No hay que ver cuando uno pide y está preparado para recibir lo que viene. Porque la verdad es lo que viene. Es porque lo pedimos. Y si no pedimos, no va a funcionar. Ahora, el otro día estábamos en un entrenamiento con el equipo de Mariana. Y fue Pepe Oeta y Luciano Parker también a darnos una mano. Y hablábamos de la diferencia entre meta y sueño. Qué loco que el Sistema 7 arranca con fijar una meta y la fórmula del éxito parte del soñar. ¿Para vos cuál es la diferencia, Mariana, entre soñar y fijar una meta? ¿Qué es lo que está pasando? El sueño es algo que uno considera que podría llegar a ser imposible y la meta es algo que uno piensa que es imposible. Ahora, cuando uno conecta las dos cosas, se da cuenta que ese sueño que uno piensa que es imposible hace que realmente sea posible. Porque estableciendo la meta, la mente empieza a enfocar exactamente en lo que uno quiere para así poder dar los resultados para llegar a realizar ese sueño imposible. Bien. Yo lo voy a llevar a soñar un ratito. Y quiero que sueñen. Fui muy complicada. No, no, no. Sos como sos, Mariana. Y hay que hacerse. No, no fuiste complicada. Pero vamos a partir de esto. Les voy a pedir que cierren los ojos. Y ahí me hago la Mariana. Cierren los ojos. Cierren los ojos. ¿Me prometen que tienen los ojos cerrados? Mariana, vos también. Te estoy viendo. Como decía mi mamá. Mi mamá decía, tengo ojos en la espalda. Desde chiquita dijo eso. Tengo ojos en la espalda y veo lo que están haciendo. Y en realidad tenía como un marco de acero inoxidable que nos veía al reflejo de lo que hacíamos nosotros cuando ella miraba de frente a la cocina. Pero cierren los ojos, en serio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora abranlos. ¿Vieron algo? Porque acá se ve todo cortado. ¿Qué vieron? ¿O qué escucharon? Muy lento, Diego. Sí. De terror. Hoy. ¿Pero qué vieron? Sí, se escucha mal. Disney es un sueño, sí. No se vio nada. En el horno con papas estamos. Bueno. Vamos a olvidarnos de esto. Y vamos a tratar que en este negocio, si no tenemos un sueño, y ese sueño no lo ordenamos dentro de donde queremos llegar, nuestro equipo va a querer hacer lo mismo que hacemos nosotros. Y ese querer hacer lo mismo que ese querer hacer lo que hacemos nosotros, hay que ordenarlo. Entonces, la compañía nos da la posibilidad de tener algo que se llama un sistema. Un sistema que permite que si nosotros nos alineamos y nos ordenamos, lo vamos a poder duplicar y hacer lo que sea en grande. A ver, denme un segundito que voy a ver si puedo cambiar una conexión y hacer algo. María, vos me querés tanto ayudame. Yo quiero cerrar con lo que recién habías abierto y quedó picando y creo que todos sentimos. No hace falta oírlo bien como para darse cuenta que ni bien escuchamos esa musiquita de Disney, a todos nos transporta a lo que es el castillo de princesas o aquella película de piratas, o algo en el cual si ustedes cerraron los ojos y se concentraron en la música, por más que se haya escuchado mal, viene como esa sensación de, ¿a quién no se le dibujó una sonrisa en la cara? Realmente. Si ahora ustedes prestan atención a lo que pasó recién, ¿a quién no se le dibujó una sonrisa? ¿El volver a ser pequeños? ¿Hola? 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 Gracias. 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 tenemos adentro, eso que fuimos tapando por X situaciones que nos hayan pasado y el poder generar esa realidad en la mente, donde hoy abriendo justamente este cuaderno, encontré una frase que yo la había escrito, que Jorge Farías a mí me la dijo hace mucho tiempo y siempre la tenía en mente, donde él me decía que para él haber elegido Nuskin es poder elegir vivir dos veces, morir de una que era la vida anterior y elegir poder vivir esta segunda, esta segunda que va a ser creada mediante un sueño, que ese sueño va a tener objetivos y que eso es lo que a nosotros nos va a hacer posible que el sueño se haga realidad. Diego. Voy acá, vamos a ver si esto anda, ahora me cambié de conexión, pero bueno, vamos a avanzar un poquitito, dígame si ahora estamos mejor. María contaba lo que a ella le pasó con los sueños y a mí me pasó algo parecido. Bueno, cuando me tocó utilizar uno de los beneficios de la compañía que son las vacaciones pagas dos veces por año, tus sueños van a ser que tu vida merezca ser vivida. Cuando vos planificás algo, yo planifiqué toda mi vida ir a Disney y con 38 años recién pude hacerlo, no porque no hubiera tenido las posibilidades de hacerlo, sino porque las cosas no se daban. Cuando mi hijo era muy chiquito, yo era muy grande, cuando era lo otro, no. Pero a mí el encanto de Disney lo recibí con 38 años y con 5 años de Valentino. En esta foto ven a la mamá de Valentino, a mí, a Mickey. Mickey que es un ícono del haber soñado. Es decir, estamos hablando de que Walt Disney tuvo una idea, tuvo visiones, tuvo sueños. Walt Disney fue despedido del periódico en el que trabajaban por no ser creativos. Se imaginan que una persona que, si no hubiera tenido el sueño, no hubiera visualizado dónde iba a ser el parque, no hubiera hecho la inversión que hicieron, porque atrás de la inversión del parque hay una historia. Cómo su socio le dijo que no y quién le dijo que sí. Entender que cuando nosotros estamos pidiendo algo, lo vimos la semana pasada, esto tenía que ver con, inclusivamente, lo que es la atracción y el por qué nosotros, a partir de lo que es el vibrato, atraemos o dejamos de atraer las cosas que nosotros queremos. Entendiendo que cuando nosotros le pedimos un deseo a una estrella, no hay diferencia a quien se lo pida. Cualquier cosa que tu corazón desee, lo va a volver realidad. Y entender esto muchas veces es difícil. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para creer, no estamos preparados para creer cosas que nos han venido sucediendo y han venido pasando y pasando y pasando a través del tiempo. Y cuando a mí me sucedió, y quizás el hecho más importante en mi carrera dentro de Nuskin que fue que a menos del año de empezar, el presidente de la compañía me dé en la mano directamente la fórmula del éxito y me lo dé y me diga, mirá, esto es para vos. Y era el día que se lanzaba y era el día que en marzo del 2012, creo que fue, en el kick-off, en el Hilton, el primer lanzamiento de la compañía en el país del año, se llamaba el calendario, porque la compañía empezó en junio, o sea que esto fue a los nueve meses más o menos. Y darme algo en la mano a mí que me permitió poder comprender que lo que yo estaba haciendo era algo que otras personas ya habían hecho. Y que si yo me basaba en la experiencia de otras personas, iba a poder llegar. Yo soy una persona que sueña, soñé siempre. Y todo lo que quise lo tuve. En el sueño mío de chico, y esto lo cuento con mi auto, fue tener un auto. Y yo tenía 16 años y tenía el estéreo y no tenía registro. Y cuando tuve 17 tenía registro y tenía auto. Y cuando tuve 17 y 2 meses tenía registro, estéreo y auto chocado y no tenía dientes. Yo no soñé no tener dientes. Pero sin embargo sí soñé tener un auto. Ahora, dentro del apuro de querer soñar y querer tener todo rápido, ¿qué pasó? Mi meta, quizás la cumplía antes de tiempo. Y cumplirlo antes del tiempo significó que Diego, a pesar de tener un sueño genial, no sabía que cuando tenías que manejar no se dormía. Y Diego se durmió manejando. Y mis dientitos quedaron en el acrílico de un Fiat 133, marcado, porque era el volante tipo de acrílico. O sea que esto marca los años que tengo yo. Y ese recuerdo y el haber tenido que trabajar durante dos años para pagar mi auto y vender collares en la playa y hacer todo lo que para mí representa el mejor ejemplo de mercadeo multinivel, tuvo que ver con eso. Ahora, miren cuando dicen que más etapas. Bueno, en el negocio hay que establecer los ciclos. Hoy hablaba yo con Marielena, que es mi upline, y también lo charlé con Mariana a la tarde, respecto a cómo el sistema está preparado para que vos hagas las cosas en forma gradual. Podés hacerte ejecutivo en una hora si querés. Ahora, vos vas a tener la experiencia de una hora, es decir, podés comparar la experiencia de una hora con una experiencia de cuatro meses para obtener el título. Y te pueden decir, mirá, lo pueden hacer excelentemente bien. Sí, pero recuerden que Nuskin no es una carrera de velocidad, no es quien llega primero, sino que es una carrera de resistencia. Quien se mantiene corriendo más tiempo. Entonces, Mari, si te parece, porque con respecto al tiempo y el soñar en grande y saber que las cosas que han venido pasando y nos han venido sucediendo, nosotros partieron de la base de nosotros decidir qué es lo que queremos. Yo acá les cuento algo. Mi sueño a los 15 años era este. Era comprarme un auto. Les conté que lo choqué y tuve que trabajar de esta forma, de esta manera, vendiendo collares en la playa para poder arreglar el auto. Mi papá me arreglaba los dientes. Y yo con esto descubrí lo que era el mercadeo multinivel. ¿Por qué? Porque mi sueño era seguir manejando el auto. Mi sueño no se había caído, por más que el auto esté chocado. Pero para hacer eso tenía que trabajar y el dinero no me alcanzaba para arreglarlo. Entonces, con una idea genial, que fue vender collares en la playa, me multipliqué con mis amigos. Lo que hice fue, mi tiempo no daba, tenía cuatro horas, tenía un trabajo a la mañana, un trabajo a la tarde. Ese trabajo que yo tenía en la mañana y que a la tarde hacía, era en un ocadete y en otro mozo de una hamburguesería. Las cuatro horas que me quedaban libres, no me alcanzaban para generar el dinero que necesitaba. Y recuerden que no tenía dientes y tenía que venderle collares a chicas, a mujeres. Y para esto tenía que abrir la boca. Y cuando abría la boca parecía una bruja. Y el abrir la boca para contar una historia, si eso no tenía un fundamento y un sustento, no iba a trascender. Entonces yo tuve que contar mi verdad. Mi verdad era que era estudiante de abogacía, me había chocado mi auto, que necesitaba arreglarlo. ¿Por qué? Porque necesitaba trabajar con el auto. Aparte, yo quería el auto para hacerme el canchero. Pero yo tenía un motivo y un objetivo por el que cuál hacía las cosas. Ahora, mi tiempo no daba. Entonces, ¿qué hice? Junté cuatro amigos que hicieron exactamente lo mismo que yo en esas cuatro horas. Y mis cuatro horas se multiplicaron por cinco. Las cuatro mias más las cuatro de mis amigos. O sea que yo tenía un día de 20 horas para poder generar ingresos. Ahora, Diego, ¿vos te diste cuenta que a los 18 años o 17 y medio vos habías lanzado al mercado un modelo multinivel de venta de billutería de pluma en la playa? No, yo no me di cuenta de eso. ¿Saben cuando me di cuenta? A los 37, cuando empecé este negocio. O 36, perdón. Cuando empecé este negocio. Y me daba vergüenza hacerlo. Pero yo entendía que había algo que me gustaba más. Y lo que me gustaba más era un sistema que te permitía multiplicarte. Pero multiplicarte a través del sueño. Y ese sueño es lo que yo les planteo. Nosotros podemos soñar durmiendo o despertar soñando. Miren esto. Entender que alguien duerme. Y en ese estado durmiendo es Valentino de bebé. Alguien que duerme de chiquitito a nosotros nos va a dar la posibilidad de mimarlo, de acariciarlo. Pero no sabemos qué es lo que pasa en esa cabecita. Ahora, ese nene o ese bebé cuando se despierta también sueña de la misma forma y quiere ser policía, quiere ser bombero, quiere ser astronauta. Y vos no le decís que no vaya a llegar a serlo. Al contrario, él va a ser futbolista, él va a ser Messi. Él va a tener y él va a querer que se haga realidad lo que está pensando. Entonces, Valentino cuando era chiquito dormía con pelotas. Todo el tiempo con pelotas. No sé cómo la mamá las dejaba. Creo que eran pelotas que estaban dentro de la casa y que no salían. O tenían un lisoforma activo que hacía psst y las iba limpiando. Pero Valentino dormía las pelotas para todos lados. La de fútbol le da de rugby. Ahora, en este mismo sueño, en esta edición, los nenes juegan. Y juegan con una lancha. Y ahí está Manny a la obra en la casa de Valentino con una lancha dando vuelta por la pileta. Ahora, ¿ustedes creen que al mismo tiempo que él tiene a Manny a la obra andando en lancha, navegando en lancha, no está sintiendo esto? Que él es el que realmente timonea la lancha. Bueno, esos son sueños. Ahora, yo le puedo decir a Valen, no, Valen, chame, vos nunca vas a tener una lancha. No, yo no le voy a cortar el sueño a mi hijo nunca, ni le voy a cortar el sueño a nadie que quiera realmente soñar y soñar en grande. Porque ese sueño va a ser el que va a permitir que las cosas funcionen. Y en el momento que se diga no, basta, esa persona va a seguir con su sueño. Y en el momento que se caiga, esa persona va a seguir con su sueño. Y en el momento que alguien le quiera boicotearlo y le quiera robar su sueño, va a decir, no, mi sueño es este y dentro de mi sueño hay metas. Y cuando las metas son intermedias y permito ir viendo ese resultado gradual que se convierte en mini metas y muestro resultados. La realidad es que, Diego, si vos decís que te querés comprar un Hammer, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a entrar al negocio cuando vos tengas el Hammer. Realmente me voy a dar cuenta. No, yo voy a comprarme el Hammer. Pero antes de comprarme el Hammer voy a tener la posibilidad de mostrarte a vos que sí querés ver resultados. Y ahí viene donde está el tema. ¿Hay que ver para creer? ¿O en este negocio vamos a crear nosotros para que otras personas vean? En el camino que yo elija y de acuerdo a como yo haga las cosas, lo que les vamos a plantear es que nos anticipemos y vivamos el sueño mucho antes de que se haga realidad. ¿Cómo? ¿Cómo hacen los chicos? ¿Cómo hacen las nenas? ¿Las nenas qué hacen? Usan las carteras de la mamá, usan el maquillaje de la mamá y acá viene el chiste de siempre que creo que yo en su momento voy a haber usado bastante las cremas de mi mamá para estar trabajando en Nukil, ¿no? Algo raro hice desde chiquitito. Pero Valentino usaba mi camiseta de rugby. Se la ponía y le quedaba gigante, ¿no? Pero él sabía que algún día la iba a tener. Y en ese momento él ni siquiera jugaba rugby. Y seguía pensando de la misma forma hasta que le tocó. ¿Y qué le tocó? Le tocó poder tener su camiseta. Miren la cara que tenía, chiquitito era. Y volver a entrar a una cancha de rugby con el papá. Es decir, los dos embarrados. Bueno, ese es el sueño. Piénsen cuántos sueños tenemos y si yo le hubiera dicho a Valentino no, Valentino, sacate esa camiseta porque te queda grande. ¿Cuánto le dice eso? Sacate esos zapatos porque te vas a caer, te vas a romper los... Sacate, no uses el rush porque te vas a... No, déjenlos. De la misma forma que nosotros crecemos y creamos nuestro futuro y lo diseñamos de esta manera, ellos también. Y ellos van a vivir y van a disfrutar el camino este de la misma forma que lo hizo Goldiney pensando en soñar. Marian, arranquemos. Sí. Directamente con... Dale, vamos con fórmula de eléctrica. Hace cosa de tres años atrás, un verano yo estaba en Pinamar y había comprado en octubre el lanzamiento de las máquinas de cuerpo. Me había adelantado a los productos que había acá, pero eso había sido por una necesidad mía porque quería volver a tener el cuerpo que tenía porque recién había tenido mi hijo. Cuando me llega esa mochila con... Si comprabas tres, te regalaban una mochila, yo se lo había mandado los productos a John, a mi Adline, a John MacLillan, le mandé las máquinas, le llegó la mochila, me lo empacó todo, me lo mandó por correo y en esa caja me mandó la fórmula del éxito. Estaba en inglés. Y la verdad que yo dije... Me mandó dos cosas. Me mandó la fórmula del éxito y después me mandó un libro firmado por él donde decía desarrollo mental de los competidores. Desarrollo mental de los competidores. ¿Cómo desarrollar el entrenamiento mental para poder resistir a los obstáculos? Y la verdad es que hace tres años no lo entendía. Yo me acuerdo que era verano, cada vez que me acostaba o todas las noches que me acostaba leía una de las historias. Eran historias. Así como nosotros vemos los videos de... Ay, se me hizo una laguna en la cabeza. Tirame un nombre, Diego. ¿Los videos de quién? Los videos... El boxeador. ¿Cómo? De Mohamed Ali. Sí, por ejemplo. Exactamente. Entonces, eran historias de grandes personas, digamos, que lograron el éxito mediante cada uno de sus fracasos. Pero era el hecho de entrenar su cabeza en que todos los días podía un poquito más. Y todo eso se mantenía mediante el sueño de ganar una pelea. ¿Y qué es lo que es para nosotros esa pelea? Básicamente, el objetivo que nosotros queremos para nuestra vida. Hoy yo hablaba con una persona que tengo nueva en mi equipo. Era compañera mía del banco. Yo trabajé 12 años en el City y estaba acostumbrada a que me digan lo que tenía que hacer. Y después de que me digan lo que tenían que hacer, uno ya sabe cómo las cosas funcionan y uno empieza a trabajar automatizadamente. Entonces ella me daba mucha risa porque ella contestaba exactamente de la misma manera que contestaba yo. Y en un momento me puse dura y le dije, a ver, ¿quién sabe del negocio? ¿Vos o yo? No, vos. Bueno, entonces a partir de ahora me vas a tener que decir si estás dispuesta a cambiar tu mente. y de eso se trata. Cada uno de nosotros y aquellos que estamos haciendo nuestro negocio tuvimos que cambiar nuestra mente. Y empezamos por cambiar nuestro físico, de ahí nuestros hábitos y desde nuestros hábitos a nuestra cabeza porque nuestra cabeza es lo más difícil de cambiar. Pero cuando uno entra desde el cuerpo y desde el cuerpo es generando esa emoción que nosotros podemos sentir mediante un sueño y tratar de que esa emoción no se vaya en ningún momento. Por eso es tan importante el desarrollo del mapa de sueños que es lo que vamos a estar viendo ahora para poder tener esa visualización clara de por qué nosotros estamos haciendo este esfuerzo minuto a minuto. Entonces sé que cuesta sé que cambiar nuestros hábitos es difícil sé que empezar a soñar también es difícil créanme que me costó mucho pero así como el librito se llama La fórmula del éxito es porque no hay ningún otro secreto que saber exactamente donde nosotros queremos llegar. En un momento hablando con Graciela donde me puse firme le dije te voy a hacer una pregunta si vos querés construir tu primera casa y contratás a tu arquitecto esto es algo simple para nosotros porque todos tenemos el sueño de la casa propia y si ya la tenemos seguramente queremos vivir en una mejor porque sin progreso uno la verdad para qué vive entonces ¿qué le va a pedir al arquitecto? Que le diga cuándo la va a entregar y qué es lo que también el arquitecto le va a entregar exactamente el plano de dónde van a estar diseñadas las habitaciones de dónde van a estar los baños dónde va a estar el jardín y eso es lo que nosotros vamos a tener que dibujar en nuestra mente si queremos nuestra casa propia vamos a tener que hacer los planos y los planos van a ser las pequeñas metas pero todo va a empezar dibujándose en la mente así que empezamos con ¿lo bajaron? ¿llegaron a bajarlo? o al menos ¿sabés qué? digo yo lo tengo abierto lo voy a copiar yo voy a copiar el link en este momento si ustedes no no lo bajaron para que desde la webinar lo abran y lo vayamos siguiendo todos juntos está en pantalla porque créanme que después ¿eh? listo ahí vamos tenías que abrir los ojos en esa parte cuando yo decía abrir los ojos lo que pasa te digo sinceramente digo bueno vos ya sabes cómo me manejo yo últimamente hace bastante hablo no vi una película que a mí me me cambió bastante que es se llama El cambio y me tomé muy a pecho lo que el señor decía que es Wayne Dyer donde él decía que en el momento de él hablar no hablaba él sino algo que le decía qué es lo que tenía que decir y lo empecé a realizar desde la escuela de ejecutivos que hice con Marisa y la verdad es que me fue súper bien y a partir de ahí este directamente estudio de antemano y digo lo que siento y en mi mano en este momento yo tengo el librito no el que imprimí sino el librito que a mí me entregó John y lo estaba tocando y me estaba acordando exactamente todo eso que había pasado y es por eso o sea desde mi lugar siempre me gusta dar lo mejor y lo mejor es que ustedes sientan más allá de las palabras acá yo tengo yo no estoy de acuerdo con Diego para mí las palabras quedan solo el 7% tan bárbaras tan buenísimas pero no no en cambio la emoción nunca se va y para mí es mucho más importante el tono de voz o lo que yo puedo transmitir desde mi sentimiento o desde mi energía lo que ustedes puedan estar recibiendo que lo que yo puedo estar diciendo entonces y esto vos sabés que es así contame ¿eh? ¿es telepática? ¿qué? ¿cómo te explica? a mi grupo hubo un momento que yo a mi equipo traté de entrenarlo por osmosis así que que no te extrañe que en breve lo pueda hacer que no te extrañe pero bueno vamos al tema entonces tenemos en nuestra mano lo que es la fórmula del éxito yo me lo llevé conmigo a todos lados uno lo empieza a leer y piensa que las cosas son como que uno ya las sabe y la verdad es que no las sabe o si las sabe pero no se anima a saberlas básicamente entonces la primera pregunta que uno se tiene que hacer básicamente es ¿quién quiere uno ser en su vida? yo hoy justamente estábamos antes del programa subí a mi equipo un video donde básicamente lo que se pregunta es ¿qué es lo que uno está haciendo en el diario y cuál sería la situación perfecta en la cual a uno le gustaría vivir? entonces básicamente es saber si uno quiere ser un pasajero de un taxi de un colectivo o ser directamente el conductor que decide a dónde uno quiere ir nosotros estamos en este paso que es nuestra vida donde no sabemos qué es lo que nos va a pasar y muchos te dicen ay trabajás súper duramente y en realidad no sabés mañana qué te pasa eso es verdad y es así pero hay una diferencia en eso sabiendo que uno lo hace por un propósito específicamente o sabiendo que lo hace porque en realidad vive en el día a día y si no labura 20 horas no tiene cómo comer entonces hay dos maneras de vivir ese día a día Diego a mí siempre me dice Mariana no entiendo vos no haces nada por vos y estás constantemente trabajando en el negocio me dice ¿cuándo te tomás un tiempo para vos? y sinceramente y desde el corazón cada una de las cosas que yo hago las disfruto enormemente entonces para mí y sé que no es para todos pero sería momento de que cada uno reflexione qué es lo que a ustedes les hace feliz yo cada cosa que hago la estoy pensando en torno a a disfrutarlo cada entrenamiento cada cada presentación para mí es es una manera de estar viva así que bueno los invito a que ustedes vean exactamente qué es lo que a ustedes les hace feliz empezamos por eso entonces sabiendo si uno quiere ser un pasajero o el conductor es básicamente tomar responsabilidad 100% de lo que uno quiere 100% de lo que uno quiere siendo un pasajero en realidad no es necesario tener objetivos para qué si el objetivo lo tiene el que maneja uno está enfocado en lo que es el tiempo afuera más que en el resultado que uno quiere obtener se está quejando constantemente de las circunstancias yo tengo en mi equipo un montón de gente ¿no? y quizás me dicen Mariana tengo un problema todos tenemos problemas pero es lo mismo que te digan Mariana tengo un problema y tengo tres soluciones ¿cuál consideras que puede ser mejor en base a tu experiencia? o tengo tres soluciones yo considero que esta es mejor ¿qué pensás? ¿por qué dejar que el otro decida por uno? el enfoque es ¿qué está mal? en cambio de ¿cómo puedo hacer para mejorarlo? ayer ayer no ante ayer ante ayer no pude dormir la verdad estaba totalmente alterada este o sea habíamos hecho un par de números y demás donde desarrollamos un par de estrategias para desarrollar el negocio y yo estaba totalmente enfocada en cómo poder superar esa situación y generar algo bueno de todo eso en enfocar en que mirá todo lo que pasó está mal y ahora ya está no, no es poder superarla y sacar algo nuevo y bueno y que a todo nos sirva entonces ese es el punto de vista de una persona que en realidad deja pasar la vida por otro lado aquellos que quieren ser sus propios conductores y acá es donde yo digo cien por cien cien por ciento de responsabilidad este es un negocio y es el negocio de cada uno de nosotros entonces acá no hay tuve qué todos tenemos que elegir a cada minuto a cada instante el tema es saber por qué estamos eligiendo qué es lo que dejamos qué es lo que adquirimos todos tenemos que elegir y toda elección a veces no es fácil y cuesta y generalmente cuando uno tiene que elegir es doloroso pero uno tiene que saber por qué y ahí hace ese cargo entonces básicamente vamos a tener que empezar con las metas claras determinadas y escritas enfocarnos directamente en cuál va a ser nuestro resultado final a pesar del tiempo que nos lleve como dijo Diego esto es una carrera de resistencia no es de velocidad no es de velocidad alguien puede contar por qué llegó un título rápido pero no va a tener la experiencia como para sostener porque para sostener te tienen que pasar un montón de situaciones que te tienen que dar esa experiencia vos podés contar cómo llegar a un título rápido pero no cómo superar un montón de situaciones Marían ¿estás ahí? ¿qué? tengo alguien que justo recién me llamó y me preguntó si era Mariana la que estaba hablando hola ¿quién está ahí en el teléfono? yo ¿quién sos vos? Valentino ¿cómo andás Valen? bien escuchá una cosa yo recién estaba hablando con Mariana papá tengo que cortarte mamá no me deja espera un cachito enano bueno en acción ¿qué le habías preguntado? no no le pregunté nada él iba a charlar conmigo iba a contar su experiencia de lo que fue para él soñar de lo que fue soñar de la mano del papá saber que el sueño del papá era un sueño que apuntaba a algo familiar y la parte familiar del sueño tuvo que ver con la construcción de ese mapa que nosotros hicimos en su momento que lo hicimos en conjunto y es ese mapa familiar que muchas veces cuando lo diagramás desde el ámbito de la casa porque recuerden que este negocio es un negocio que se comparte desde la casa o sea que desde la casa lo que hacemos nosotros es planificar absolutamente quizás el día la semana el año el mes pero cuando entre todos generan esa energía de poder decir che te gustaría irte de vacaciones hasta el lado bueno con él hicimos eso planificamos el futuro del mediano y del largo plazo y fuimos cumpliendo metas metas chiquititas y metas cortitas que él las vio y las vivenció entonces cuando dentro de este de este planteo ¿no? de que si yo soy realmente un pasajero o un conductor de lo que estoy haciendo y yo le cuento al al es decir al vehículo en general donde las personas en un momento manejan y en otro solamente se dejan guiar eso tiene que ver con el liderazgo cuando yo le cuento a mis pasajeros en este caso a tu familia inicialmente que vos vas en una dirección y que vos vas a llegar a esa dirección a veces no sabemos ni cómo vamos a llegar no sabemos dónde vamos a cargar nafta no sabemos dónde vamos a a enclarar una goma pero salieron a la ruta igual entonces ese conductor que tiene las actitudes y las habilidades necesarias para poder resolver las circunstancias que te van a pasar en la vida estamos hablando en este caso de un viaje a nivel familiar nos va a pasar siempre lo mismo es decir yo me acuerdo cuando por ejemplo bueno es prácticamente un tema del crucero cuando yo me fui en el crucero justo había pasado el caso del crucero este que se hundió en Italia con el capitán Esquetino se llamaba ¿se acuerdan? bueno entonces yo realmente había soñado ganar mi viaje rubí y llevar a mi familia en este caso a Disney a las Bermudas y yo estaba entusiasmadísimo con el sueño pero ¿vieron que dentro de las familias también están esos ladrones de sueño? automáticamente lo que hicieron fue decirme que el crucero podía hundirse y sí se podía hundir pero yo no estaba soñando en que se iba a hundir yo estaba soñando en que iba a volver y que iba a llevarlo Valentino a Disney y yo a Valentino le dije que íbamos a ir a Disney ¿yo qué hago? ¿yo soy un loco porque me jugué a decir que el crucero no se iba a hundir? ¿o porque yo puse toda mi energía para que ese crucero llegue lo más sano posible a Puerto y poder bajarme y disfrutar Disney? ahora eso fue genial disfrutamos Disney y el crucero llegó y no pasó nada ¿qué les cuento cuando el próximo viaje que me gané fue a las Islas de las Bermudas? con el triángulo ¿se imagina lo que pasó? ¿se imagina del lado de estos ladrones de sueños que van a tener miedo y van a querer boicotear todo lo que nosotros pensamos como sueño porque mi meta estaba alcanzada ahora mi sueño de volver a Nueva York o volver a a conocer o a conocer un lugar que antes no había conocido si yo me hubiera guiado porque no sé cuántos barcos hundieron en el triángulo de las Bermudas y desaparecieron yo no podría haberme ido ¿cuántos años? a ver me fui con un amigo y ese amigo mío no tuvo ningún problema en aceptar un viaje de muchísimos dólares otorgado por la compañía pero bueno ahí está donde está el tema yo puedo tener esa visión de que las cosas se van a resolver y que mi sueño me va a permitir comportarme como conductor cuando lo tengo que hacer y en algunos momentos pasar al asiento del costado o al de atrás y dejar que me lidere hay situaciones en el país que nos llevan inexcusablemente a tener que aceptar el liderazgo de los que saben y los que entienden y los que conocen pero eso no significa que nos recostemos nosotros vamos a tomar ese liderazgo lo vamos a internalizar lo vamos a aprender con H lo vamos a estudiar lo vamos a asimilar y eso es lo que nos va a permitir a nosotros poder transmitirlos a las generaciones de ejecutivos e instituidores que van a seguir llegando ¿ok? así que desde el rol de pasajero y conductor Mariana vos cuando empezaste el negocio eras un pasajero como yo y en realidad no a mí nunca me tocó ser pasajera aunque te digo la verdad recién está justo cuando estaba viendo este este cuaderno encontré encontré nombres increíble que ya me había olvidado este no nombres de clientes preferentes en Canadá como Nicky De Nier Kelly Benish eran todos clientes míos Nancy McLean o sea no a mí nunca me tocó ser pasajera no de ninguna manera en este caso no tuve que lamentablemente no o bien hoy puedo decir bien este por un lado me retrasó el crecimiento porque no tenía un sistema al cual seguir por el otro lado incrementó mi vara de de cómo es la persona que quería conseguir cuán fuerte tenía que ser y cuán dispuesta a desarrollar los obstáculos y eso hizo que que consiga a Jorge básicamente así que no 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 ahora vos decís que siempre no me tocó siempre fuiste conductor ¿no? contame bueno tuviste conductores que te ayudaron en el viaje cuando estabas cansada cuando tenías que aprender nuevas rutas cuando tenías que cargar nafta y estabas es decir me refiero a la ayuda externa ¿vos construiste el negocio sola? no Steven me escuchaba me escuchó todos los días durante creo que todo el día le contaba todo el entrenamiento que había tenido qué era lo que hacía qué era lo que no hacía este para mí fue el doble porque él me hablaba en inglés yo tenía que entender qué era lo que me quería decir en inglés y por otro lado traducirlo al estilo de vida de acá y y me acuerdo que mirá ¿no? qué loco y uno no 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 sabe o no cree y esto se los voy a decir específicamente cuando alguien piensa que fue justamente lo que yo voy a argumentar con Graciela yo me estaba haciendo a la costa a Pinamar y yo quería armar una carpa y hacer demostraciones en la carpa y Steven me decía no Mariana el negocio no se trata de eso y el parador tenía varios sponsors uno de ellos era Jeep este motos de agua y él me decía lo único que tenés que hacer es ir a hablar con la gente esa y ofrecerles a ellos hacerle media demo a aquellos que quieran probar el rally y yo le decía no entendés voy a vender un montón si pongo una carpa y obviamente resultó como él me había dicho simplemente que yo le decía que él no entendía que había 160.000 personas que iban a Pinamar y que era el momento para aprovechar el digamos el verano porque en Buenos Aires no quedaba nada y el año pasado mi objetivo fue que iba a conseguir las mejores personas en Pinamar mi objetivo fue conseguir las mejores personas en Pinamar ¿cómo? exactamente lo opuesto o como él me había dicho que yo lo tenía que hacer iba a la playa hablaba con uno o dos o hablaba en la calle y fue cuando conseguí las mejores personas en Pinamar Gabi que es una líder increíble fue en Pinamar y bueno de ahí surgieron varias fue en la época de verano y bueno ahora vamos a ver qué sucede con Noelia todo de Pinamar exactamente como me dijeron que lo tenía que hacer pero el primer año no fue con Argentina no de hecho nadie me conocía me la encontraba Karin en alguna expo de estética y yo me presenté como cuatro veces y no me reconocía el nombre ni nada me acuerdo que yo iba con la panza no 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 los dos primeros años no no existía así que era todo de de tratar de entender lo que me decían desde Canadá y yo cómo se aplicaría en Argentina ¿y pasaste al lugar de pasajero en algún momento? ¿pasaste al lugar de pasajero en algún momento? sí cuando cuando yo decidí que no no podía hacerlo sola y que evidentemente no era mucho trabajo el hecho de traducirlo y entender lo que acá estaba pensando pasando no no fue así no hubo un evento que yo me entero no me acuerdo cómo ni por qué que Eduardo Kunizawa venía a Argentina y se hacía una reunión de las personas que estaban desarrollando el negocio en Argentina y me acuerdo que escuchen esto porque entonces yo a Eduardo no lo conocía y a mí no me habían dado lugar acá y me acuerdo que yo era lápiz cerrando casi el rubí o sea me faltaba nada de puntos entonces le mando un mensaje a Karim diciéndole que me faltaba nada de puntos que no recién había cerrado los puntos y que yo quería estar en esa reunión a la cual ella me contestó lo mismo que contesta la compañía no si el sistema todavía no te da el título de rubí vos en la reunión no podés estar como soy yo y esto se los paso agarré e inmediatamente le escribí a Kunizawa entonces le puse hola Eduardo mi nombre es bueno le expliqué toda la historia le expliqué que había hablado con Karim que no me habían dado el lugar pero si yo no lo escuchaba a él no tenía manera de bajárselo a mi gente al cual él me dijo quedate tranquila vení a la reunión nadie te va a sacar de la reunión al final no llegué a la reunión porque hubo me cortaron el puente mi mamá tenía que venir a cuidarme al nene así que llegó como una hora más tarde y yo llegué al horario que debería haber llegado pero nunca me quedé con el no nunca y ahí el día que Kunizawa vino acá yo lo grabé una dos tres veces grabé sus dos presentaciones grabé el entrenamiento me senté en mi casa el otro día empecé a desgrabar esa presentación porque acá no existían presentaciones grabé desgravé esa presentación que de hecho la tengo en uno de los cuadernos y yo a cada párrafo decía qué es lo que yo podría decir en lo que él dice en esto y empecé a desarrollar mi presentación y mi historia copiada de Kunizawa hasta que las chicas empezaron a abrir su escuela de ejecutivos donde ahí me invitaron donde ahí me dieron un lugar donde ahí me permitieron presentar y yo pude tomar de ellas tanto Karin como María Elena ahí sí tomé el rol de pasajero desde el momento que yo decidí copiar la presentación de Eduardo tomé el rol de pasajero me dejé llevar por lo que él hacía fui a las escuelas de ejecutivos en cuatro años fui a todas las que se hacían todos los meses iba sin equipo iba sola a entrenar los equipos de los demás pero yo sabía que eso era el entrenamiento que a mí me estaba dando para posteriormente entrenar a mi equipo eso era lo que yo hacía simplemente saber que era un momento que yo me lo dedicaba para mi entrenamiento porque eso era lo que yo quería hacer así que sí tomé el rol de pasajero hasta que empecé a tener equipo sólido y una vez que tuve equipo sólido bueno me dediqué a entrenar a mi equipo y llevar a mi equipo a o con quien las personas me dieron el lugar de yo poder entrenarme y entrenar aquel que no se pone al frente y no se prueba a uno mismo chicos lamentablemente no va a llegar a ningún lado se tienen que grabar se tienen que escuchar aunque no les guste porque es horrible escucharse a uno mismo pero hay que hacerlo no hay manera no hay manera de crecer si uno no se expone a uno mismo pero nada eso va a depender de cada uno a mí nadie me dijo que lo haga no me quedaba otra así que ustedes por lo menos tienen el beneficio de escuchar a los que de alguna manera crecieron o se sostuvieron o persistieron y siguen creciendo rápido no rápido en esto que en definitiva es la carrera de la vida porque es lo que nosotros queremos como estilo de vida ¿qué otra pregunta? no, ese pasajero muchas veces es un pasajero quejoso que dice ¿cuándo llegamos? ¿cuánto falta? ¿qué pasa? che, ¿por qué? no tenemos estamos aburridos se queja por todo y y que va manejando te va a decir che, bueno ¿querés manejar vos? pero cuando te vas por una calle y te dicen che, ¿por qué no doblaste acá? ¿por qué agarraste por esta otra? ¿por qué no agarraste? y te das vuelta y decís y lo mirás con cara la cara que pongo yo y la estoy poniendo yo en este momento le digo ¿manejás vos o manejo yo? ese es el tema ¿no? el pasajero no cuenta con una lista escrita de sus metas el pasajero es alguien que está sentado y lo llevan porque quiere muchas veces va a decir che, pará yo conozco un mejor atajo ahora dame dame la posibilidad de manejar a mí no les importa el tiempo invertido y los resultados obtenidos es alguien que dice bueno, ¿sabes qué? ah, bueno, ya está dada, pedimos la vuelta el que va manejando quiere llegar el que va sentado atrás ese dice no, no pedimos la vuelta ya es tarde hay cosas que te van pasando y te van sucediendo que solamente el que tiene el control y la conducción de ese barco de ese vehículo de ese proyecto sabe cómo resolverlo y cuando uno enfoca la desenergía en situaciones o en cosas que producen resultados negativos se genera una cadena de que dice che, pero me pasó todo pinché la goma justo me hicieron una multa pero bueno cuando estamos preparados para que las cosas malas nos pasen nos van a pasar ahora la persona que maneja que es el que está preparado para salir a la ruta va a tener por ejemplo una lista ordenada de qué requisitos tiene que tener su auto o estar en condiciones para poder asumir esa responsabilidad lo primero que tiene que tener es un registro y este negocio para hacer el negocio si yo no tengo por ejemplo mi ID de distribuidor yo no lo puedo hacer ningún negocio porque todo lo que haga se va a ir con otro por ejemplo enfocar en resultados finales como conductor es decir saber que yo tengo que llegar a tal lugar la meta el destino no voy a tener combustible si yo tengo combustible necesario no voy a llegar planear lo que yo voy a hacer como si lo que tengo ganas que suceda ya sucedió mi planificación a partir del sueño tiene que ver esto mucho con el decreto establecer resultados miren esto porque estamos en un tiempo presente hablando de resultados en el futuro pero en un tiempo pasado yo estoy hablando de circunstancias que todavía no fueron pero yo las hablo desde mi presente al futuro y cuando menciono el decreto mi futuro estoy hablando del pasado hoy 31 de diciembre del 2015 me encuentro sumamente feliz por haber viajado a Maui no del 2015 no no la gente a Maui por haber viajado Alaska ¿cómo muevo el tiempo yo? bueno yo no puedo mover como quiero el tiempo esas son las circunstancias que vamos a ver quizás al finalizar nuestra nuestra carrera nuestra meta que decir yo todo esto lo logré conectando estos puntos ahora entender si nosotros somos pasajeros o conductores o en algún momento existe el conductor positivo no todos los conductores son los negativos y quejosos perdón el pasajero positivo que es el pasajero que se deja guiar ahora cuando nosotros entendemos que siendo pasajeros tenemos mucho que decir respecto a las metas pero que nunca llegamos a establecerlas ¿vieron las personas que se las pasan hablando y nunca cumplen un solo objetivo? tú le decís flaco ¿de qué me hablás si no hiciste nada? bueno en el caso mío me podrán decir ¿de qué me hablás Diego si vos no tenés tu hammer? no, no tengo mi hammer pero ¿sabes qué? en la cuenta corriente de lo que va a salir el hammer ya tengo unos cuantos pesitos ahorrados para poder comprármelo pero yo que estoy mirando estoy mirando de que en el camino mío mi meta del hammer es parte del sueño de alguien que está debajo mío que es quizás tener 10 hammers entonces yo ¿qué le voy a decir yo? como a Valentino le voy a decir no, ¿cómo vas a soñar con 10 hammers? ¿vos estás loco? cuando el sueño sea más grande y el sueño sea quizás una dimensión casi imposible de entender y comprender pero la meta para llegar a ese sueño sí sea realizable esa persona puso un objetivo mucho más grande del que realmente podía abarcar pero su meta su meta la hizo en partes entonces poder llegar él a tener el dinero suficiente para comprarse sus 10 hammers va a ser que yo mínimamente haya cumplido el mío o sea que el sueño de mis distribuidores generan la energía el enfoque el apoyo y en cuestión matemática o numérica el dinero necesario para que yo lo cumpla ¿bien? entonces si nosotros sabemos que el origen de ese sueño viene de un simple pensamiento un pensamiento que empieza a crecer y desarrolla múltiples ideas que a su vez crecen más y así emergen detalles esta cadena de detalles va a ser la verdadera esencia del sueño un elemento importante de la fórmula del éxito es que cada uno debe saber claramente qué es lo que desea es mi creencia personal que las personas terminan recibiendo lo que verdaderamente se merecen y que también tienden a recibir lo que quieren de la vida y que uno de los agentes limitantes del éxito es la falla de nunca haberse dedicado a meditar seriamente para definir qué es lo que quiero que mi vida represente finalmente qué quiero lograr durante mi existencia esto lo dijo Steve Land uno de los tres fundadores de la compañía ¿bien? ahora Mariana el sueño o establecimiento de ese sueño vamos a tratar de diagramarlo y plantearlo sobre un plano ¿bien? y lo ideal sería poder esto inmortalizarlo de manera que lo que quede escrito de puño y letra nos permita a nosotros recurrir las veces que querramos y que sea el fiel testigo de que realmente nosotros lo proyectamos y lo hicimos entonces dentro de de las preguntas que vamos a hacernos es primero ¿qué te causa emoción o entusiasmo? ¿quién pregunta esto siempre? ¿qué los mueve? ¿qué pregunta vos? yo pregunto ¿cómo les preguntás a las personas esto? ¿qué es lo que más te gusta? ¿qué es lo que no te gusta? ¿o que te apasiona? ¿o que es lo que más te molesta? ¿y qué te hacen? al principio te miran con cara rara no te quieren contestar muy rara ¿qué les tocas? ¿qué haces vos? muy rara algo les pinchás algo activás que empiezan a llorar sí, ahora ya no tanto bueno, vos ya sabés ya tuviste conmigo varias presentaciones y ya sabés que me pongo así como empiezo escuchá tu intuición que te está diciendo y todas esas cosas de hecho anoche soñé con la respuesta a esa señora del spa qué lindo eso fue para fortalecer mi amor profundo a las esteticistas después lo contamos en mi colegio me contamos la de ayer dale establecer cuál es tu sueño realmente cuál es su sueño cuáles son algunas de las cosas que usted desea hacer o de qué tipo de lugares o a qué tipo de lugares a usted le gustaría visitar planificar realmente qué quiero hacer dónde quiero estar cómo voy a estar qué tipo de cosas deseo hacer dónde cómo cuándo con qué personas deseo pasar mi tiempo con quién voy a estar en ese momento el tener claridad de pensamiento significa redefinir tu visión y tus esperanzas para el futuro y especificarlas tanto como sea posible entre más precisa sea tu visión vos vas a incrementar las posibilidades de obtener el resultado final que tanto deseas dicen que una imagen vale más que mil palabras y en este ejercicio vamos a tener que crear una cartelera de los sueños qué es la cartelera de los sueños es el mapa es lo que a nosotros nos permite poder tener en forma gráfica todo aquello que queremos y hay un tema que tiene que ver no sólo exclusivamente con el concepto de llamémosle de lo gráfico lo estético de visualizarlo sino que tiene que ver con que tu cerebro cuando esas imágenes las ve las ve las ve las ve y se repiten las empieza a entender como ciertas y qué pasa cuando sucede esto Mariana el cerebro no reconoce que es verdad o que es mentira ejemplo en una pesadilla uno se levanta totalmente transpirado siente que haya corrido millones de kilómetros y no se da cuenta si es verdad hasta que se despierta esa información queda interna y así como nosotros tenemos una pesadilla nosotros podemos cambiar determinados paradigmas o patrones en nuestro inconsciente mediante repeticiones con lo cual hace que nosotros lo tomemos como cierto en la medida que nosotros lo internalicemos nuestro cerebro empieza a enfocar en aquello que nosotros creemos que es cierto y siempre va a estar en esa búsqueda si uno piensa que es pobre o que cualquier negocio le va a salir mal va a salir mal cuando uno empieza a cambiar esos hábitos por repeticiones por repeticiones por repeticiones hace que el cerebro enfoque en lo que sí va a salir bien entonces siguiendo esa intuición simplemente por los cambios de paradigmas internos hace que nosotros encontremos mejores respuestas no mejores respuestas sino aquellas que nos llevan a los resultados cuáles son los resultados aquellos que nosotros elegimos por éxito y no aquellos que tenemos inconscientemente como fracasos bueno no vamos a hablar sobre cómo se hace el mapa de los sueños porque hay un entrenamiento perfecto en YouTube subido de Roxana Richo que es una experta pero si quieren en detalle los desafíos esta semana y la próxima a que posteen todos como imagen de si quieren de su Facebook el mapa de los sueños y van a ver cómo eso genera un contagio en tu equipo y van a querer hacer todo lo mismo pedales o turbinas de avión en el momento que vamos a identificar el objeto que realmente nosotros queremos es importante determinar la razón por cuál vieron cuando hablan del por qué y el para qué es decir cuál es la razón cuál es mi motivo y ese motivo es el motor que te va a dar la energía necesaria para decir con qué potencia o con qué energía o con qué envale yo voy a arrancarlo voy a hacer a pedal Diego discúlpame Diego vos estás leyendo del castellano yo estoy no del ruso no porque en el Nuskin Channel no hay pantalla y no hay pantalla por eso te digo a ver si está si vos lo elevaste si se cerró y vos lo estás leyendo del que está en castellano yo estoy hablando es decir no lo estoy leyendo estoy del resumen de lo que de lo que vivo y tomando frases pero por qué puedo redactarlo porque lo estoy teniendo del inglés o sea específicamente y tiene como otro significado bueno es como un poquito más profundo y es lo que es el círculo de oro está bien son 11 y 20 te aviso no porque te conozco nada más que por eso igual falta poquito no se están viendo nada igual lo voy a leer no nada absolutamente nada que buena solamente dice Nuskin Channel por eso lo leen igualmente fijate vos a ver cómo lo vas arreglando igual no interesa que lo voy traduciendo María no interesa que lo miren acordate que vos me hablabas hoy de que hay que los ojos y guiarse por lo que estoy diciendo si querés hace lo mismo acá ok algunos lo leen y otros te dicen no hay nada en pantalla bueno entonces yo me quedo con los que lo leen listo bien entonces el momento en el cual vos confirmas qué es lo que querés es crítico donde vos vas a sacar el por qué lo querés ¿por qué es tan importante saber el por qué? porque en realidad lo que nosotros queremos es algo que a nosotros nos genera un sentimiento entonces ese por qué en realidad es el sentimiento que a nosotros nos genera el pensar que podemos cambiarnos de casa el pensar que podemos manejar una Ferrari cómo uno se sentiría manejando una Ferrari o cómo uno podría visualizar qué es lo que esa Ferrari para uno significaría por ejemplo para muchos psicológicamente la Ferrari en un hombre significa ¿lo sabés esta? el tamaño de su miembro entonces eso es poder ¿ok? el entender que tendría a su alrededor muchas mujeres te sorprendo ¿viste? todos los días la parte en la que a mí me enriquece bueno hay que ser gráfico así la gente nunca se lo olvida el punto acá es entender por qué eso que nosotros queremos es saber qué sentimiento nos genera por eso hay que preguntarle a las personas qué es lo que a nosotros nos inspira qué es lo que nosotros disfrutamos qué es lo que no disfrutamos entonces desde el momento que nosotros sabemos qué es lo que esa persona le gusta va entrando en su porqué y su porqué lo que uno tiene que hacer es sacarle ese sentimiento de aquello que esa persona quiere poseer pero poseerlo desde lo material pero lo que esa persona está queriendo es sentir aquello que esa persona piensa que lo material le puede hacer sentir entonces eso es lo que nosotros utilizaríamos esto como energía esto es lo que a nosotros nos da poder para hacer este viaje donde nosotros estamos diseñando nuestra vida y esto es lo que a nosotros nos diferencia de ser exitosos el entender nuestro porqué es la razón más profunda que puede describir el propósito para justamente ir persiguiendo nuestro sueño esta es la herramienta más poderosa aquellos que quieren ahondar sobre esto busquen círculo de oro y van a entender cómo poder desarrollarle a una persona el porqué entonces imagínense que tienen una elección entre manejar una bicicleta o tomar un avión ¿cuál elegirían ustedes? de hecho yo tengo una ejecutiva sumamente exitosa que se llama Estefanía y tiene otra ejecutiva debajo Verónica que está conectada súper exitosa también donde la llamada fue disculpame Vero te estoy llamando porque yo sé que a vos no te gusta manejar un fitito pero como sé que te gusta un helicóptero necesito que vengas a escuchar esta presentación y así fue como entró así que no es una mala pregunta y de hecho lo llevamos a la práctica nosotros esa es la idea el tener nosotros un vehículo y cuál es el que nosotros estaríamos eligiendo el porqué ¿querés seguir Diego? Gracias Manuel me quedé pensando en la Ferrari pregúntale a Vero cuando la veas en Rosario entonces yo a Vero la llamo la chica helicóptero si me imagino si alguien que visualiza eso que dijiste de la parte viril con una Ferrari el que lo visualiza con helicóptero me imagino que debe ser una persona que tiene un gran dote cultural viste como te sorprendo si en algún momento me vas a sorprender demasiado comprometer o complementar para poder vivir nuestra vida llena de sueños debemos estar en unísono y armonía con los valores pero hay que determinar también que consiste un valor un valor es una creencia que le da forma y moldea a su ser por ejemplo es posible que nosotros tengamos la convicción de que la familia es importante por lo tanto nuestro sueño no debe comprometer no debe comprometer el bienestar de mi familia es por esto que la razón que uno tiene que asegurar sobre sus sueños y metas es lograr que no te alejen de las cosas que vos valoras verdaderamente por ejemplo a ver hoy Mariana hablaba de que a ella no hace nada por disfrutar más que concentrarse con lo que es el trabajo bien ella disfruta realmente eso pero yo no disfruto todo el día estar trabajando yo sí disfruto mi trabajo porque me encanta a mí me gusta hacer surf me gusta jugar al rugby me gusta navegar me gusta irme de vacaciones me gusta pavear me gusta ir al tiro me gusta ver películas ahora en todo ese camino Diego vos te concentrás la realidad es que no me concentro 100% en todo lo que hago porque estoy pensando en trabajo y ahí sí soy medio enfermito del trabajo pero ¿qué pasa? yo también reconozco que hay un montón de personas que no quieren lo mismo que yo que quieren algo distinto entonces cuando vos le das importancia a esos valores el valor familiar el valor de un almuerzo el valor de una cena el estar a tal hora el cumplir con eso y hacer lo que María Gracia habla como son el tiempo rojo y el tiempo verde hay tiempo para dedicarle completamente al trabajo y hay otro tiempo que tenés que dedicar a tu familia o a las cosas que te dan placer ¿bien? entonces en la evaluación de mis valores vamos a por ejemplo tomar esto y acá se viene acá acá si lo tuviera que escribir en este momento le juro que haría macano o matrimonio ¿no? en este caso haría macana yo diría cosas que no tengo que decir por eso me voy a controlar vamos a evaluar respecto a los valores con respecto al matrimonio con respecto a nuestros hijos con respecto a la espiritualidad con respecto a las finanzas con respecto a la comunidad en la que nosotros nos desempeñamos y desarrollamos con respecto a la ética y acá hay que tener bien en claro la diferencia entre ética y moral cuando la ética se refiere directamente a lo mío con el entorno con el afuera y la moral es directamente conmigo mi ser interior o con el dios que vos elijas ¿correcto? es importante este negocio trabajarlo con ética y con moral con ética hacia afuera con moral hacia adentro no por más que no me vean haciendo una macana dentro del negocio estoy habilitado ustedes saben cuando se mandan la macana entonces comparemos estos sueños o valores a tu sueño personal si llegamos a alcanzar ese sueño y estamos comprometiendo algunos de estos valores y mi respuesta es sí sobre eso es decir estoy comprometiendo mis valores hagamos los ajustes para que este sueño no llegue a un mal puerto porque si yo enfoqué todo para llegar a un lugar pero comprometí directamente con los valores con la parte intrínseca de esto que tiene que ver con como yo me siento y como se siente mi entorno lo más probable es que esto retrase el objetivo mío de alcanzar ese éxito ¿bien? también habla la fórmula de empapar tu mente una de las claves para alcanzar mis sueños es permitir que todo esto que está dando vueltas en el éter o dentro de mi de mi no sé cerebro cerebelo no sé dónde está dando vueltas imágenes que pasan pero permitámosla no las quebremos no las rompamos ocupar mi mente con pensamientos con pensamientos positivos va a causar efectos muy poderosos en mi éxito es decir si yo pienso positivo atraigo positivo ¿quién era que cantar la canción yo pienso positivo porque eso del vídeo? ¿quién era? ¿héroes? no, uno de estos ¿no? si hay que escuchar si hacía eso este pide era por algo entonces empieza a cantar esta canción sumerja y empape su mente en temores y usted indudablemente va a fracasar empape su mente en visiones e imágenes de sueños y objetivos y así uno va a lograr el éxito ¿algo que decir Marian? no sí recuerden que recuerden que fíjense esto yo soy insoportable con el tema de las contradicciones porque me contradigo continuamente entonces trabajo sobre ellas entonces recuerden esto ahí recién nosotros hablamos de ética moral y eso también va a ir cambiando porque los paradigmas van a estar determinados sobre lo que era la ética o la moral que uno tenía sobre una realidad que uno conocía pero en el día a día por ejemplo a mí con el tema de la falta de productos no falta de productos tengo un montón de sentimientos encontrados con respecto al vitamín si se produce acá no se produce acá cómo trato yo de hacer el bien sin que esté bueno y 10 millones de cosas hasta acomodar una idea que tenga que ver con los valores de uno ahora en la medida que uno vaya pensando continuamente en eso y vaya adaptando esa idea ya esa idea se hace costumbre y esa costumbre ya se hace hábito y forma parte de la ética y la moral de la realidad de hoy que quizás no era la misma de la de ayer así que a veces uno no se da cuenta pero todo lo que es valores van cambiando van cambiando continuamente y siempre y cuando uno esté dispuesto a ir reviendo quién es uno eso no tiene que ser no tiene que ver con que si es mejor o peor persona no simplemente por conocer que hay realidades distintas donde por el hecho de no conocerlas uno directamente se cierra a una pero no necesariamente la otra pueda llegar a estar mal quizás sí quizás no depende de la situación ahora sí y sé que sobre esto tendría mucho que decir y mucho que pensar porque ha sido una semana bastante bastante fuerte respecto a al que hacer correctamente dentro del negocio es decir cómo este negocio funciona y este negocio funciona de una manera correcta lo querés hacer de otra manera andate porque lo que vamos a hacer nosotros es sacarte de hacer las cosas mal pero nosotros quién es es el espíritu de la compañía el espíritu de la compañía apunta a que hagamos las cosas bien y el hacer las cosas bien significa cumplir todos estos parámetros que tienen que ver con los valores que vos traes de tu familia ahora si vos traes valores que no son acordes de la compañía directamente no vas a ser parte de ese 5% ¿por qué? porque solo el sistema te va a sacar entonces cuando vos tenés aparte de tus valores positivos porque vos tenés valores que realmente justifican el querer unirte recuerden que los que tenemos la oportunidad de incluir personas en nuestro negocio somos nosotros es un beneficio que damos no se crean que nosotros salimos a buscar y a pedir y a rogar que otras personas entran al negocio no yo elijo quién o ustedes no eligen a quién le hablan los obligan a hablar con todo el mundo no vos hablás con quién querés y le contás lo que querés a quién querés entonces es nuestra oportunidad es nuestra decisión de incorporar a alguien o no al negocio y nosotros vamos a evaluar si esa persona merece ser tu socio porque necesitas 15 para ser Team Elite 15 personas de buen hacer de buen haber de buen vivir de buen existir de buen compartir y eso es lo que nosotros vamos a elegir a la hora de empezar el negocio ahora si yo me encuentro con personas sumamente negativas y quiero ayudarlas a revertir este proceso son personas con buenos valores pero son negativas entonces vamos a tratar de trabajar reorganizándonos mentalmente para poder llevar ese proceso de la mejor forma y poder tomar las cosas como hay que tomarlas y encontrar dentro del listado que vamos a mostrar a la hora la posibilidad de poder revertir lo que va a ser no puedo no quiero no siento no me parece en yo no puedo ser exitoso en esta ciudad yo no puedo ser exitoso en esta ciudad ¿por qué? porque en Mar del Plata está todo el mundo y porque vinieron los de Rosario y porque se metieron los de Santa Fe y están los de Salta y los chicos todos quieren ir con el estilo de vida de flaco ¿vas a seguir llorando? ¿o vas a revertir esto y te vas a poner a hacer lo que tenés que hacer? yo no puedo hacer nada bien porque la realidad flaco ¿vos vas a venir a llorarme a mí? ¿o vas a pensar cómo tenés que hacer las cosas? que yo no tengo la plata necesaria para comprarme el Body Spa ¿quién te dijo que tenías que comprarte el Body Spa? ¿quién te obligó a vos a comprar algo? yo no soy lo suficientemente inteligente ¿ah, sí? ¿por qué me estás escuchando si no sos inteligente? yo no tengo la personalidad adecuada bien ¿para qué? quizás no tengas la personalidad adecuada para ser un stripper pero para hacer un negocio y ayudar a otras personas ¿no tenés personalidad? las cosas nunca van a cambiar la realidad que esto siempre así este país bueno, listo flaco si vos no te metés en política a remediar esto nadie lo va a hacer por vos entonces cuando uno se pone a pensar en que las cosas no se van a dar cuando uno piensa en el fracaso y no en el éxito cuando uno piensa en el fracaso es porque tiene miedo a tener éxito no tiene miedo a fracasar ¿qué te pasa cuando fracasas? nada el éxito de los ¿cómo son más este libro? Fracasos exitosos de Bernardo Mateas ¿cómo todos todos los seres de este planeta que triunfaron a nivel comercial o espiritual han tenido sus fracasos y han sido exitosos? ¿por qué? porque parte del camino este es equivocarnos entonces si nosotros llevamos adelante esta guía y podemos a partir de un sueño llegar a la convicción de que va a ser posible hacer la realidad y vamos a asegurarnos de que el sueño este funciona en armonía con los valores personales los que tuvimos recién nos vamos a concentrar vamos a confiar en que podemos hacerlo en que nuestras habilidades nos van a permitir poder llegar a ese éxito entonces llenémonos con pensamientos positivos y sepamos que lo podemos lograr este es un ejercicio exclusivo para llamémosle distribuidores y ejecutivos en calificación o ejecutivos en el rango que sea que estén decididos a continuar creciendo esto no está pensado para aquella persona que quiere abandonar el que quiere abandonar directamente sabe lo que tiene que hacer es muy fácil abandonar este negocio tienen que dejar de hacer lo que acabamos de decir que hay que hacer o sea que si ustedes están comprometidos con lo que recién mencionamos que hay que hacer para empezar a ser exitoso y solo hablamos de un punto que es soñar si podemos llegar a soñar y podemos convertir esos sueños en realidad bueno estamos alineados en el camino correcto y estamos preparados para poder demostrar a las otras personas que necesitan ver para creer lo que nosotros decimos sin ni siquiera haber conocido la compañía físicamente cuando iniciamos este negocio en el 2011 bien Marian tuvo cinco minutos de fama y despedimos a todos para que se vayan a la cama una de las cosas que más cuesta esto lo vengo repitiendo y repitiendo pero solo con las repeticiones algunos les van a ir cayendo en la medida que estén maduros para entenderlo de esta manera una de las cosas más complicadas es creer en uno mismo y lo más difícil es como dijimos antes y vuelvo a esto porque es uno de los puntos más importantes es yo cuando llegue a Diamante Azul voy a hablar con todo el mundo pero ¿qué es lo que pasa antes? entonces es el desarrollo de la confianza que uno lo puede hacer lo que les va a llegar a hacer lo que les va a llevar a ser Diamantes Azules entonces sé que es un tema de sentimientos y al principio uno no lo entiende y uno dice desde la conciencia yo voy a ser Diamante Azul pero como hay tantas dudas que no se saben ni siquiera cómo llegar a ser Diamante Azul o sea te ocupa toda la mente la duda antes de realmente poder sentir que uno puede ser Diamante Azul el Diamante Azul aparece cuando uno está preparado a ser Diamante Azul y Mariana ¿de qué me estás diciendo? si yo no sé ni siquiera cómo hacer un ejecutivo por eso es muy 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 importante que cada uno de ustedes haga su decreto trate de al menos repetirlo 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 para poder generar esa conciencia inconsciente de que el Diamante Azul puede ser verdad ¿por qué? porque es necesario sentirlo sin sentimiento no se logra el Diamante Azul y esto créanme o sea yo estoy cerrando el título de Diamante y créanme que yo ni siquiera me siento Diamante o sea yo ya me siento Diamante Azul pero el Diamante sucedió porque sucedió a veces uno eso no lo entiende yo he escuchado algunos entrenamientos de Victoria que decía trabajen en profundidad que la literalidad se va dando ¿saben por qué? porque uno empieza a ver ese equipo crecer, crecer, crecer y vos ni siquiera lo entendés no entendés o sea es más allá de tus ojos no lo entendés que es como se lo contás al vecino y ese vecino se une pero es simplemente porque lo estás sintiendo a cómo crece tu equipo en profundidad simplemente cómo crece tu equipo en profundidad porque lo sentís y como no te das cuenta creces en lateralidad esto se los digo con una mano en el corazón trabajen en sus sentimientos como diamante azul ¿qué es lo que un diamante azul sentiría? ¿qué es lo que una persona con 50 mil dólares todos los meses sentiría? focalícense en eso que a ustedes los hace sentir felices ¿cuál? son tres cosas las que uno tiene que focalizar teniendo 50 mil dólares por mes por un lado todas las experiencias que uno va a vivir diariamente en mi caso particular no veo la hora de poder tomarme un avión todos los días a una provincia distinta viajar a Chile dos veces por mes entonces uno experiencias dos quién es la persona que uno se quiere convertir desde lo personal ejemplo aprender chino ejemplo dedicarle más tiempo a ir al gimnasio a la meditación en dónde uno invertiría ese tiempo y el tercer punto es cómo uno contribuiría a la sociedad la sociedad puede ser comprarle una casa a su hermano o poder cambiar algún aspecto que a nosotros no nos gusta muchas personas se dedican a juntar perros en la calle darle de comer a chicos como lo que es la fundación Nourish the Children o bien cualquier otra ONG pero sí tienen que tener claro cuál es la contribución que uno podría dejar como legado y si es solamente a su familia también está bien o sea al menos una contribución pero esos son los enfoques entonces cuánto qué es lo que cambiaría esos 50.000 dólares cómo uno podría crecer en esos tres aspectos ver un progreso diario en esas tres aspectos sentirlo y eso va a hacer que uno lo genere simplemente ese es el secreto del negocio todos buscamos el secreto el secreto es sentirlo de antemano ni más ni menos no hay lugar a la duda no hay lugar a la duda entonces para aquellos que dudan y que les cuesta mucho desarrollar ese sentimiento tienen que estar en Rosario es mucho más fácil ver que después creer por eso es más fácil trabajar con una persona desde el producto donde el cambio se hace instantáneo y uno entra desde lo emocional para posteriormente poder empezar a trabajar con la cabeza de esa persona en cuáles son sus metas en cuáles son sus sueños así que eso es muy bien te pasaste unos minutitos pero bueno te perdono porque fue bueno lo que hiciste bueno ¿saben qué? los despido ahora todos no corten porque ¿saben qué? Valentino igualmente va a estar y lo voy a meter y va a charlar y les va a contar algo te mando un beso grande Diego no presiones a ver ¿sos conductora o pasajera? Valentino va a estar y si yo dije que va a estar va a estar beso grande a todos cuídense que tengan muy buena semana nos vemos el viernes en Rosario sábado en Rosario y que tengan uno de los mejores cierres que jamás hayan tenido Mariana buenas noches y confía Mariana besote Valentino besoso besoso para todos ya sé cómo salen los que enojado enojado el trabajo es un lugar que después de la escuela la primaria que la facultad va a hacer trabajo y ahí trabajaba así en las plantas para necesitar todo lo que necesitas para no tener más arrugas para para embellecerse en 10 años más y para para sí para ¿cuántas estás haciendo en vos? y no sé tres ¿cuántas tienen tres 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 dos ¿cuántas se ponen en la cadena se pone en la cadena y para la cadena la ¿cuántas se ponen con productos ok El mejor que te hagas un sueño un sueño que sea la realidad y lo que puedes hacer antes de comer la mayoría ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Juegar un sueño jugar un sueño jugar un sueño jugar un sueño ¿Qué vas a hacer? Trabajar, comer mucho y tener proteínas y practicar ¿Qué te pedís? 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 A mí está vivre en nuestra casa ¿Qué te pedís? ¿ exponential o qué te pedís? Un sueño con juguetes Para eso, para comprar cosas que necesitas, no por batería, como la burguesa, una chaceta, no comerías al que va a hablar. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién? ¿Qué vas a hacer? Gracias.